Al finalizar el Tecnólogo en Analítica y Ciencia de los Datos, contarás con competencias para manejar las técnicas y herramientas aplicables a la analítica de datos, con el objetivo de proponer soluciones basadas en evidencias y ser aplicadas en el mercado local e internacional. Podrás crear sistemas de información automatizados para la toma de decisiones, administrar bases de datos, diseñar y aplicar modelos y algoritmos para extraer conocimientos de valor a partir de dichos datos, analizar los datos para identificar patrones y tendencias e interpretarlos para descubrir soluciones y oportunidades.